Y llegó el sabor Yasmín Toluca Fierre Fantasma Vete a ver la licenciada ¡Alores! Un éxito más de César Juárez Sonido Fantasma Niña CDC Malditos Dux Pequena de Succola Jue Pachosos 13 Toda la sección 7 Toluca Roger ¡Eirelo! Orgullosamente Toluca Fuerza de Becheco Luzo Rato Sabido en la 4 San Manolo Bien, mi corazón Globo Star Niño Caribe Vizquian Agual, agual, agual Organización Fuerza Creada Niño Panamá Los gentes de San La Puebla Luzmina Sánchez Colonialo Paula Rosario Desende Desende Esquigue Román Gade Familia Poderosa Familia Poderosa Miguel Princesa Silvia Jenny Daphne Daphne Mojera de la Salsa San Miguel Baila Baila Miguel Para Fabi de Cacalón de Peca Esa noche milagrosamente no chumbo Baila mi cumbia gay Baila mi cumbia negra Baila hasta amadecer Baila Miguel Baila mi cumbia negra Baila 마 Baila mi cumbia Baila toma De ser Orale Bailarina Plus Hidalgo Inalcanzable Leonardo Alecánas de Esquinagua Disco Mari Sergio Callequero Jagger, Bambino, Lucy Mari Lucrezia Todos los elegidos México, USA Niga de Cristal, Sensación, Chavitos Loco Malditos Duchismita Vienen en Arrocha Licenciado Juan Antonio Veina Y corregirle Camila Chigas Winner Chango J Bebesaurio Como le puso su madrina Así le puso su madrina al Bebesaurio Luis Sinaí, Amor, Sección 7 Sonar los beats de Gantoluca Chicos recreativos, Celay Barrio Sonidero, Nueva Era, Vampiro Chicas Tasmania, Pequeña Mari Vete a bailar ya, licencia Lucio Sino, Van Adux Donnie La Voz, San Pablo Felicidades, Sedú, Desete, Román Meteo, Chicharolán y Papa, Chelelo Todos los niños Vandama, Llanes, Omar, Luqui Otro ganchito para el licenciado Román El gallo de gallos Mañana se verá, dijo La revancha mañana Allá en los reyes Ese gallo lo van a dejar sin plumas El famoso Cebollita El famoso Gase Cuidándome las espaldas Y el pequeño Gapencito Suréños 13 Se quiso el dios A Giovanni San Miguel Sofía, su papá Fabián Brown Dos hermanas de Moai Sonrisas, morros locos ¿Cómo se llama? Espera, Fernanda, Jimmy Bell De machosos fleses Baila mi cumbia negra ¿Hasta qué horas? Baila hasta amanecer ¿Cómo se llama? Baila mi cumbia negra ¿Hasta qué horas? Baila hasta amanecer Baila mi cumbia negra Baila hasta amanecer Canalitas de la 97, Iván ¿Qué es eso? Activos S.C.D.C. Panamá, Conde, Bonafá Ángeles del Invierno Fuerza M, Chico Recreativo Niños Panamá, Masterboy Organización Decente Todos los chundaron mix Llegaron niñas, Masterboy Morrita, Cholita, Elvia Licenciado Magremanía, Teofa Chicas, San Luz Lisis Llamito Lucas Piela Fandoso Llegaron niñas de cristal Y los guérmenes ¿Cómo dice? Vendo Román Educhísalo Román El famoso gallo giro El bollón El bollón ¿Cómo se llama? Májate la salsa República Solidera TV ¿Cómo se llama por último? Májate la cumbia negra ¿Hasta qué hora? Baila, toma de ser Baila, toma de ser Baila, toma de ser Baila, toma de ser Canalitas de la 97 Baila, toma de ser Baila, toma de ser Baila, toma de ser